¡Muy buenas a todos! Estamos en Minecraft, ¿bien? Hoy les traigo una guía que se llamará ¿Cómo estar en Karogat sin morir en el intento? Para aquellos que sean nuevos en Karogat, aparecerán aquí, tendrán que registrarse. Aquí está el comando, es el arregister de una password que tienen que escribir dos veces para poder iniciar. Y es un novatillo. ¿Quieres pelear? Bien, bien, bien. Calma, calma, calma. Saquemos ahí. Pelea, pelea. Vale, no nos podemos matar aquí. Para que lo sepan, no hay lugares en los que puedan morir. Bien, como les contaba, el sitio web está ahí. Pueden entrar a los enlaces, también se los voy a dejar en la descripción del foro. Vale, y nos vamos a lo importante, que son las reglas. ¿Vale? Cúplanlas porque si no los van a terminar variando y perderán sus cosas. ¿Bien? La primera regla es que deben conectarse mínimo cada 30 días. Bueno, antes de los 30 días en realidad. ¿Vale? Porque si no, pueden perder sus cosas, su inventario, etcétera. Todo lo que hagan. ¿Vale? Bueno, aquí como pueden ver, esta edad de limpiada 190. Cada cierto tiempo pasa un comando limpiando todos los ítems que se encuentren en el suelo. Así que no se mueran cuando el comando esté por pasar. ¿Bien? No hacer trampas, eso es otro. Bueno, a ver. Hay lugares para luchar que son las facciones. Se los mostraré en alguna oportunidad. Y que estos lugares le permiten... ¡De verdad! ¡De verdad! Se fue, vale. Hay facciones que son un grupo de pelea en el cual ustedes pueden participar, etcétera. Y ahí pueden luchar a muerte, como quieran. ¿Vale? Y ahí esa regla se limita un poco. Pero por lo demás no pueden hacer trampas en sus casas, en sus parcelas. En ninguna parte donde un usuario normal pueda aparecer. ¿Vale? No ponerse el skin de admin. Como hizo por ahí alguien que lo bañaron como 50.000 veces. ¿Ya? No insultar al staff. Obvio. No hagan spam. De hecho, si repiten mucho el mensaje les va a aparecer... Se los va a bloquear. ¿Ya? No usar hack. ¿Vale? Nada de xray. Por ahí. Pero el chat no apareció. Ya, no importa. Bien. No pedir cosas a los admin. ¿Vale? Los admin no regalan cosas. De hecho, son muy apretados. Sobre todo un tal Darlex. Que creo que no está por aquí. No está por aquí. ¿Ya? No pedir rangos. Es decir, no pidan ser admin, ser mod. En estos momentos tenemos a Aldebran y a Dalton. ¿Vale? Bien. Ya. No tener multicuenta. Es decir, si se van a registrar, haganlo una vez. No 10.000 veces porque se les olvidó la clave. ¿Vale? Si encuentran un bug, no abusen de él. ¿Vale? Es simple. No abusen de los bugs. Sepan esto. El staff no devuelve cosas. Así que si pierden sus cosas, no le va a suyo. ¿Ya? Por bug o descuido de ustedes. ¿Qué vendría haciendo esto? Por ejemplo, eh... Ustedes llegan y... Lo anotí yo. Ustedes llegan a... A Karogat. Se ponen a lesear. Y... Por algún descuido el servidor se laggea un poco. ¿Qué puede pasar? ¿Vale? El server es chileno, pero no está en Chile. Tengan en cuenta eso. Así que pueden tener lag en algún momento. Y... Ese lag puede producir que ustedes caigan a un río de lava. O se caigan a un precipicio. Etc. Etc. En ese caso, los admins no les van a devolver las cosas. ¿Vale? O si ustedes aceptan un TP de algún VIP. Y este VIP los mata. O los TPA en alguna ubicación peligrosa o algo así. Eh... Tampoco se les va a devolver cosas. ¿Vale? Solo tener una parcela. ¿Vale? No pueden comprar más de una parcela. A excepción de los VIP. Los VIP pueden tener dos. Es decir. Su parcela VIP. Y una parcela que compren. ¿Vale? Después les explicaré un poco del tema de los VIP. Bien. Por su seguridad. Eh... Eviten relevar la información personal. Y tengan cuidado en quien confían. No todos los que aparecen aquí son de confiar. ¿Vale? Es su deber. ¿Vale? Tengan en cuenta esto. Que ustedes deben saber esta regla. Al entrar al server deben leérselas. ¿Vale? Bien. Básicamente eso. Respecto a las reglas. Bien. Vamos a ir a la salida. Esta es la salida. Bien. Menú principal. ¿Vale? Esto es una forma de acceder. Comandos. Comandos. Estos son comandos. Que les permitirán. Eh... Entrar a varios lugares. Menú principal. El comando. Slash menú. Pueden escribirlo en mayúscula o en minúscula. De hecho. No se si en mayúscula sería. A ver. Si. Funciona. Ya. Eh... Survival. Sin PvP. Lo que sería War Recursos. ¿Vale? Que se los voy a mostrar de ahí en un rodillo. Ya. No se los voy a mostrar ahora porque si no me va a arrastrar hacia allá. Survival con PvP. Que esta es la zona de... Lo que se conocen como facciones. ¿Vale? War Caprica. Aquí si te matan te matan. Completamente. Todos los Warps. Con el comando Warps. ¿Vale? Bien. Vamos a salir. Y el avioncito de Carogat. Saludos bandera. Un rato. Vale. El avioncito de Carogat. Y acá tenemos el saludo de inviernos. Que nos explica. Y el comando Help. Que les ayudará. A aprender absolutamente todo sobre los comandos. ¿Vale? A ver. Para los que empiecen por primera vez. A ver. Voy a hacerlo aquí. Para los que empiecen por primera vez en Carogat. Una madre. Ya. Eh. Por ahí. Eh. Vendrán con. Este pequeño kit. Ya. Lo escribí mal más encima. No puedo usar el kit por otra hora. Vale. Vale. A ver. El kit. Lo saqué delante. Estaba grabando. Vuelve. 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 Vale. Esos novatillos. No saben para dónde ir. A ver. Ah. Creo que es esto. Esto. Y esto. Ah. Y esto. Bien. A ver. Veámoslo así. El kit. El kit. Cuenta. Con un hacha. Una pala. Una espada. Y un pico de piedra. Vale. Adicional a eso. Tendrán 10 de pan. Un mapa. En blanco. Por si acaso. El mío está mal. Y un reloj de Karogat. Bien. Voy a devolver esto aquí. A ver. Ya. El reloj de Karogat. Que es este que tengo aquí. Mi mano. En este momento. Les permitirá acceder a este menú. Bueno. Al menú. Bien. Si quieren ver la página web de Karogat. Solamente. Haganle clic. Les va a aparecer en pantalla. Bien. Pero los admin. Se lo olvido. Que tienen que colocar el http. Para que el link pueda funcionar. Vale. Se supone que ustedes deben hacerle clic. Solamente. Y después les comentaré. Que tienen que agregarle. El http. Dos puntos. Lash. Ahí. Dos puntos. Lash. En minúsculación. Porque sin mayúscula. Hace mucho. Bien. Continuamos. ThinSpeak. Vale. Hay un chat. ThinSpeak. TS. Para los que quieran. Conversar en grupo. Bien. Eh. Colores. Algo que les puede gustar. Vale. Tienen un verde. Claro. Verde. Púrpura. Verde. Púrpura. Claro. Perfecto. Púrpura. Claro. Gris. Azul agua. Solo para los VIP. Es el que uso yo. Verde. Que solo para los VIP. Púrpura. Solo para los VIP. Azul. Solo para los VIP. Dorado. Vale. Volver y cerrar. Bien. A ver. Pero. Como pueden observar. Hay usuarios que tienen. Eh. Su nombre en colores. Como por ejemplo. Gustavo. Que tiene el nombre en. Azul. Otros que. Diego. Que tiene el nombre en. Verde. Eh. Dalton. Que tiene el nombre en. Azul. Claro. Eh. Chito. Chito no mas. El. 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 Rosadito. El. El. El sana. Que tiene el nombre en. Amarillo. Etcétera. Etcétera. Bien. Eso es para diferenciar sus nombres. Bien. Para darle un. Tema mas llamativo a sus nombres. Bien. Lo siguiente. Vamos a quedarnos aquí al lado del notillo. A ver si lo pongo nervioso. Bien. Vale. Lo siguiente. Eh. Escoge tu país. Ustedes pueden escoger. Su país. De procedencia. Dentro de este listado. Pueden cambiarlo. Incluso pueden dejarlo en blanco. Si. Si no quieren. Como ven. Aquí en el chat. Aparece. Del de sana. Colombia. Eh. Colombia. Y el único que veo con el. Con el. Acá. Perdón. Acá. Brasil. Chile. Chile. Colombia. Colombia. Argentina. Etc. Vale. Eso es otra cosa. Bien. Ahí. En ese corchete. Aparece el nombre. El. País. Justo después de su nombre. Vale. Eso es lo que pueden adornar ustedes. En cualquier momento. Vale. El centro de informaciones. Está aquí. Tarán. Centro de informaciones. Hay un pedo. Vea de arriba. Que mierda. Vale. Está el de Barán. A ver. A ver. A ver. A ver. Vale. Bien. Estas son las reglas. Que ya. Se las leí. Ya las explique. Etc. Etc. Comandos principales. Vale. Eh. Bueno. Eso lo voy a ver ustedes. Y aquí tenemos. Al Staff. Obrero. Admin. Vale. Me pone nervioso. Que me estén viendo todos. Sobre todo. Darlet. Tienes cara de pervertido. Vale. Nelo. Que es un admin. De Barán. Que en el mapa. Aquí. Lo ven aquí. Lo tengo ahí. Ahí. Ahí lo veo. Aquí mismo. De hecho. Está por allí. No lo veo. No sé a qué altura está. Vale. Darlex. 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 Que es un admin. También. Que no está conectado tampoco. Sir Harry. Harry. Hardy. Hardy. Pronunciación como las pelotas. Ya. Que también es un admin. Daltron Rapp. Que es un moderador. Vale. Así que. Tengan cuidado. Siempre está. Es un psicópata. Ok. No. Y. Carlos. Que es admin. Vale. Vamos a ir. A ver. Si pillamos. A. Estamos acá arriba. Vale. Estamos aquí. Centro de informaciones. En serio. No puedo pasar. En serio. Su puta madre. No me digas. Que está en la consola. Ah. Acá con Dios. Vale. Sigamos buscando. Ya entramos al centro de informaciones. Vemos los colores. El país. Facciones mutuas. Informaciones mutuas. Etc. Lido con los comandos. Vale. Aquí tienen la ayuda. Léanla ustedes. Me da flojer. Se la toma. Vale. Comando básico. El home. Con home. Ustedes pueden ir. Pueden ir a su parcela. Y. Una vez que la establezcan. Obviamente. Vale. Para aquellos que sean nuevos. No van a tener parcela. Tengan en cuenta eso. La parcela debe comprarse. Ustedes deben ganar dinero. Como el que tengo yo aquí. Milloncitos que tengo yo aquí. Vale. Tienen los usuarios conectados. Y su nivel de poder. Vale. Este nivel de poder. Es para. No se que cosa. Todavía no se para que sirve. Pero. Ya lo sabré. Bien. Con ese. Con ese dinero. Ustedes podrán. Comprar una parcela. En una de las ciudades. Disponibles. Que. Las pueden ver aquí. En war comando. Vale. Está. Nuevo Darlex. Y nuevo Hyperion. Estas otras ciudades. Ni siquiera. Piensan en comprarse una parcela. Por ahí. Porque. Se van a eliminar. Porque son del mapa antiguo. Y el mapa antiguo. Se va a eliminar completamente. Hasta donde tengo. Entendido. Bien. Eh. Que más. Bueno. Una vez que tengan su parcela. Pueden usar el comando. Home. Para. Para. Para ir a su parcela. Una vez establecida. ¿Cómo la establecen? No la. Ahí sí. ¿Cómo la establecen? Fácil. Comando. Home set. O set. Home. Todo junto. Y. Eh. Con ese comando. Ustedes van a establecer su parcela. Su home. Su punto home. Al cual podrán transportarse. Sin problema. Vale. Y. Eh. Vale. A ver. Otro más. No. Sobre parcelas. Ahí no. Y. Bueno. Pueden invitar usuarios. Puede transportarse a alguien. Pueden establecer su home como público. Para que los demás usuarios. Pueden ir a su home. Sin problema. Help up. Que envió un mensaje. A logo admin. Tell. Que sirve para enviar un mensaje privado. Pero también pueden usar comando T. Ahí. Lash T. Por ejemplo. Le voy a hablar a Gustavo. Este mensaje. Va directo de mi. Hacia Gustavo. Hacia Gustavo. Vale. Por tanto. Ninguno de los otros usuarios. Lo va a ver. Y va a quedar como un mensaje privado. Entre él y yo. Claro. Los admin. Pueden verlo. Pero. Eso ya es otra cosa. A ver si. Si. Aparece. Saludos desde Curicó. Respondido Gustavo. Bien. Eh. Que más. Vale. No. De nuevo no. Y. Bueno. Tenemos. El. Pi. Que es para pagar. El comando es simple. Slash Pi. El nombre del jugador. Y el monto. El cual le van a enviar el dinero. Esa es la cantidad. Bien. Money. Para revisar su dinero. Quartz. Para evaluar colores. Que los vimos. Abajo. Menudo. Etcétera. Bueno. El comando back. Es para. Volver al lugar. En el cual murieron. Es decir. Si yo moro aquí mismo. Y respawneo en el spawn. Porque es el último punto. Donde. Tengo guardado. Eh. Me va a aparecer. Bueno. En este caso. Yo aparecería. Mejor en todo caso. Y presiono back. Escribo back. Apareceré. Acá. Nuevamente. Porque este fue el último punto. En el cual morí. Bien. Eh. Bueno. Esos serian los comandos. Atención. Variación. Bla. Bien. Eh. Trabajos. Ustedes. Como serán pequeñines. Y no tendrán. No tendrán. Una parcela propia. La cual crear. Que de hecho. Les voy a mostrar. Las ciudades. Al tiro. Pero antes de mostrar. Las ciudades. Vamos a ir a la tienda. Tienda. Este lugar. Es la tienda. Lo único que no me gusta. Es que ahora está la música. Muy fuerte. Ah. No en general. Música. Chao. Ah. Toca disco. Chao. Vale. Bien. Aquí hay diferentes tiendas. Ustedes podrán comprar. O vender. Dependiendo la tienda. Dependiendo del ítem. Ítem que solamente se pueden comprar. Y otros que solamente se pueden vender. Vale. Por ejemplo. Eh. Voy a comprar un ítem que sea útil. No. A ver. Ya. Comida. Es algo útil. Para cualquiera. Bien. Los carteles con S. Con esa S. Significa que es. Eh. Eso es. El valor de venta. Vale. Los carteles con B. Significa que ese es el valor de compra. Como ven. Si yo intento. Vale. Es al revés. Este. El. Con S. Es para vender. Por eso me salen los mensajes. Que no tengo ítem para vender. Y este es para comprar. ¿Cómo se compra? Con el botón derecho. Ustedes presionan una vez. Y van a comprar. Como pueden ver. Aquí tengo. 64 de papo. Y para vender. Simplemente le hacen clic. Sobre el cartel. En el cual quieren vender. Y van a. Conseguir dinero. Bien. Pueden comprar y vender. Todos estos ítems que están aquí. Visibles. Vale. Eh. Hay que hacer una diferencia entre. Esta. Y esta. Esta es de bloque. Esa es. Normal. Vale. Bien. Hay muchas tiendas. Recórranlas. Búsquenlas. Y de hecho. Hay una tienda para novatos. Que se las voy a mostrar aquí. Ah. No se gusta ahora. Vale. Había una tienda para novatos. Creo que todavía está. Hay una tienda de vidrios. Una tienda de librería. Una tienda de música. Ah. Creo que esta es. No. Esta es de miscelenio. Vale. No importa. Hay una tienda para novatos. Búsquenla. Puede que les sea útil. Bien. Y una vez que. Tengan sus. Cositas. Ya. Como van a empezar. Sin nada. Les recomiendo. Irse a un trabajo. O irse a. A guard recursos directamente. Ya está la tienda para novatos. Vale. Esta es una tienda para novatos. En la cual pueden comprar. Eh. Armaduras de. De. De cuero. Algunos items de oro. Que se gastan muy rápido. O armaduras de. Esto. Maya. Vale. Una vez que tengan esto. Les recomiendo. Irse directamente a guard recursos. A conseguir cosas para vender. Vale. Pero también tengan en cuenta los trabajos. Bien. Tenemos. Trabajo de cocinero. Trabajo cocinando varias galletas. Obviamente. Para cocinarlas. Hay que tener primero. Los ingredientes. Que son trigo. Y. Cacao. Fabricante de herramientas. Fabricante de armadura. Vamos a minar. Vale. Ustedes van a. Podrán. Las cosas que van a minar. Junto con este trabajo. Podrán. Podrán. Ganar dinero. Minando cosas. Hay dos niveles. Que. Son para distintas cosas. Fabricar cosas de madera. Fabricar cosas de madera 2. Cocinar varias cosas. Vale. Hora de construir. Rompe mil bloques de piedra. Vale. Conseguirán. Una recompensa de cien mil. Más noventa y dos niveles de experiencia. Una forma fácil. Ya que. Si se van a ir a minar. Van a ganar. Rápidamente. Quizás. No tan rápidamente. Pero. Van a poder ganar. Eh. Cien. Cien mil. En dinero. Los cuales. Les van a servir mucho. Yo se los recomiendo. Esta es la mejor opción. Para ganar dinero rápido. Hasta donde sea. Rompe mil bloques. De piedra. De nether. Vale. Es como lo mismo. Tienen estas dos opciones. Bien. Vamos a recurso. Que trabaja. Y este les serviría aquí. Para que trabajen en. Eh. Recogiendo cosas. Ganan cien mil también. O sea. Pero. Tengan en cuenta. Que pueden tener solamente un trabajo a la vez. Y colores. Que. Bueno. Ahí lo explica. Bien. Si tienen dudas. Sobre el trabajo que eligieron. Pueden seleccionar este cuadro. Que le indicará la información de su trabajo. Terminar el trabajo. Cuando ya lo tengan completo. En el caso de los de arriba. Estos creo que se cierran automáticamente. Y cancelar su trabajo. Para cancelarlo automáticamente. Bien. A ver. Esto es jugar recursos. Eh. Un lugar. Para que ustedes. Recuperen recursos. No estén picando. Por cualquier parte. Vale. Estos son NPC. Que dan miedo. Vale. Este es un pequeño mapa. Tengan en cuenta. Que. En war recursos. No pueden construir. Porque. Se reinicia cada. Treinta días. Así que. Tengan cuidado. Y. Para aquellos que. Que tengan varias cosas. Sobre todo. Eh. Diamante. Pueden venir aquí. Con nuestro amigo. Wenzellao. Ya. Cambiamos. Su diamante. Por su. Por mi basura. Vale. Veamos cuál es su basura. Pueden cambiar. Diamante. Junto. 16 de diamante. Junto a 16 de. Glowstone. Por. Botalla de experiencia. No está mal. El. 5 diamante. Por. Con un libro. Por un hacha. De eficiencia. 5. Irrompible. 3. Ajá. Sus bloques. De. Mineral de hierro. Los pueden cambiar. Automáticamente. Por hierro. Por los lingotes de hierro. Es decir. No necesitan gastárselo. Ajá. Eh. 10 de obsidiana. Por un diamante. Para aquellos que. Pueden conseguir. 5 diamantes. Por la armadura de diamante. Para caballo. Vale. Para los que quieran tener caballos. Y los quieran armar. Aquí. Tienen como conseguir. La armadura. Ajá. Carne podrida. Esta carne la suelta los zombies. Para los que han jugado Michael. Y para los que no. Ahora se enteran. Ajá. Y la pueden cambiar por galletas. Algo comestible. Para ustedes. Para que no moran. De hambre. Ajá. 8 lingotes de oro. Lo pueden cambiar. Por esmeralda. Ajá. Ajá. Eso es más que nada. Estas galletas. Estas galletas que están en el suelo. No es porque alguien haya muerto aquí. Ni nada por el estilo. Para. Que sepan los que. No conocen el server. Esto que está aquí. Es un árbol de galletas. Y este árbol. Lo que hace. Es precisamente. Botar galletas. En un lapso de. No sé. Cuanto tiempo. Pero cada cierto tiempo. Va a botar galletas. Esa de ahí también. Y bien. Algo importante. Que siempre deben saber. Ustedes pueden colocarle carteles. A sus cofres. O a sus hornos. Para que nadie más los pueda utilizar. Vale. Por ejemplo. Este le colocó un cartel. Darlex. Y por tanto. Nadie más va a poder ver. Lo que está adentro. Como ven. Aquí dice. No tienes permiso. Para abrir este contenedor. Lo mismo con el horno. Y en el caso de las puertas. Pueden evitar que una puerta. Se abra. Simplemente colocándole. El cartel. Arriba. Con el comando. Darlex. Bueno. Private. Y su nombre de usuario. Eso es para el caso de las puertas. Porque en el caso de los hornos. Y de los cofres. Esto es automático. Bien. Vamos a probar más. Y esto es el nuevo spawn. Bien. Perdón. El nuevo. Recursos. Vale. Bioma mesa. Océano. Nieve. Bosque. Vale. Allá. Alguien construyó algo. Vale. Hay gente que construye cosas. Por las puras. No sé. No le veo la idea. Miren. Esto es una estupidez. Construye hasta allá arriba. Vale. Ahí hay otro. Es una estupidez. Vale. Esto lo entiendo. Porque el tipo quiso salir. Colocó piedra. Ok. No hay problema. Pero que construyen un. Debes que no voy a romper aquí. Que construyen cosas. Que no van a servir para nadie. Si. Porque entiendo. Que construyen un refugio o algo. Que coloquen un horno. Y. Un cofre en blanco. Para. Que se. Pero. No entiendo. Que construyen. Estupidez. Bien. Esto es. Buen recursos. Vamos a comer galletas. Y. Ahora. Dependiendo de ustedes. Cuanto dinero ganen. Usando los trabajos que hay. Que se pueden combinar acá en los recursos. Que son estos tres. Bueno. Dos. Si. Tres. Dos. Y ese. Podrán conseguir dinero suficiente. Para sus parcelas. Bien. Eh. Vamos a ir a. Nuevo Darlex. Bien. Esto es. El spawn de Nuevo Darlex. Solo una parcela por usuario. Para aquellos que. Quieran donar. Y convertirse en usuarios VIP. Tendrán estas opciones. Que cubran niveles. Yo no puedo. No tengo permiso. Y. Cuanto te queda de VIP. En el caso es que tenga un. Vale. No suena. Bien. Esto es Nuevo Darlex. Y. Acá hay. Más galletas. Es cookie time. Creo que es alguna tienda. No sé. Vale. Aquí una vez que. Lleguen a una de las parcelas. A un. A una de las ciudades. Podrán ustedes comprar. Su parcela. Vale. Como esta de aquí. Que está vendida. A. Que lo. Dos. Vale. Que está vacía. Vale. Vamos a buscar otra parcela. Vale. Vale. Estoy muerto de hambre. Vale. 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 Eh. Vamos a buscar una parcela. Vacía. Que ya está vacía. Esta vacía se ve. Pero no veo el cartel. Acá está. ¿Esta está vendida? Sí. Está vendida. Vale. Vale. Hay muchas parcelas. Para aquellos que. Pero. Qué mierda. Vamos a poner las peñitas hasta que se acaben, hay muchas parcelas, en ambas ciudades pueden comprar todas las que quieran como pueden ver esta parcela, no sé si voy a colocar agua o algo así, una linda parcela, esto es vidrio, esto es agua, tiene una piscina, esto es tener dinero, los pobres como ellos no tienen piscina, eso tiene plata para malgastar, bien, vamos a buscar una parcela, a ver si pillamos alguna, creo que esta parte la voy a cortar hasta que pille una parcela, o algo así, vale, o mejor usamos el comando gsg, vale, se me olvidó el comando parcelas, donde encontrar una parcela, srmgs es el comando, srmgs, y este comando nos enviará directamente a una parcela disponible, vale, esta parcela está en 700 millones, su boda madre las va a comprar, 700 millones por una parcela que ya ha sido revisada por alguien, vale, vale, esta está más comprable, está en 10 millones, vale, simplemente para comprarla hay que hacer algo muy, muy fácil, ese trueno fue de un admin o algo así, simplemente le hace clic derecho y la parcela ya es suya, bien, como, sin tu madre, y ahora como salgo, vale, calaré un árbol, me haré el pico, etc, 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 vale, aquí los árboles se cortan automáticamente, vale, queda en esto nomás, robelte, el árbol le va a dar, vamos a plantar eso ahí, porque no me interesa, vale, a ver, los árboles se van a salir automáticamente, el rato madera, vale, de repente hay algunos lags, vale, eso es todo, incluso hoja de robel, vale, bien, vale, ahora apareció, esto es un bug, que pasa de vez en cuando, vamos a dejar un pico, ahí, perfecto, vale, yo no tengo los logros acá en el server, por eso voy a aparecer, ya, me salió, vale, bien, como pueden ver, la parcela dice ahora caboso, es mía, pero voy a sacar el letrero, porque la voy a colocar a la venta, bien, pues he colocado a la venta, eso era lo otro, cosas que se me olvidan, porque yo no compro las parcelas, por lo general, solicitan el video, nada, es rgb info, sell y el precio, vale, entonces colocamos, aquí, usamos la cubana sell, la S tiene que ir en mayúscula, si no, no funciona, por si acaso, para los que sepan, y la vamos a dejar al mismo precio que estaba, que eran 10.000 o 100.000, vale, la dejo en 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, vale, y ahí la dejé, bien, la parcela ahí está, para cualquiera que la quiera comprar, así que, la dejaremos ahí, bien, esto lo voy a sacar de aquí, bien, una vez que tengan su parcela, pueden optar a donar, para entrar a lo que sería esto, parcelas VIP, ¿qué son las parcelas VIP? se preguntarán, las parcelas VIP son parcelas hechas para los usuarios que donan, vale, estas se entregan, la entrega directamente los admin, a el usuario que haga alguna donación, vale, actualmente existen, las parcelas son de 4 por algo, vale, hay parcelas que son extremadamente chicas como estas que estoy viendo, en este momento, y hay otras parcelas que son más grandes, como la que le voy a mostrar ahora, la cual es mi home, vale, alguien me dejo la puerta abierta, este es mi home, una parcela extremadamente pequeña, como pueden ver, una parcela normal sería la mitad, un cuarto de la mía, en estos momentos, si quieren coloco esto, bueno, debe haber sido alguno de los chicos que no viví por algo así, vale, que tienen permiso en mi parcela, esta sería mi parcela, es inmensa como pueden ver, pero solamente vendría siendo lo que es este cubo, el normal era eso, vale, aquí te pueden ver mi propio árbol de galletas, el cual se consigue donando, por cierto, a ver, voy a tirar todo esto aquí para allá, y esta pequeña cascada que tengo aquí la hice para que recoja todas las galletas que van cayendo, vale, no todas caen obviamente en la cascada, y el agua se las lleva y la guarda en un cofre, ya, este lo mismo aquí, creo que está aquí, bien, eh, voy a mostrar mi parcela, estas son las parcelas VIP, a lo que ustedes pueden estar dependiendo de cuanto donen, bien, este es un cofre que dejo yo con galletas para aquellos que tengan hambre y quiera necesiten usarla, pueden venir, usen mi home, mi home creo que es, acá está Gustavo, vamos a molestarle un rato, Gustavo, Gustavo, vale, vale, una vez que son VIP para los que deseen donar, eh, podrán servir, eh, por un tiempo, vale, esto es tener dinero, esto es gente con plata, bloques de diamantes everywhere, esto es tener mucha plata, si Gustavo, este culiao es millonario, esto es tener dinero, o esto es, eh, vamos a decirle a Gustavo, eso, o es, Gustavo me dice, este culiao es millonario, y yo le digo, eso, o usa mucho X-Ray, porque colocar diamante, y acá oro, así, vale, tiene una enorme cantidad de cofres, tiene todo, tiene de todo, vale, son varios en todo caso, pero miren, tiene varios cofres, con cosas, es algo impresionante, yo tengo poquito, vale, una pequeña cascada, vale, esto no lo veis esto, bien, como pueden ver, hay gente que tiene mucho dinero, y otros que tienen muy poco, depende de ustedes, ser alguien en Karogat, o no, bien, eh, con esto me despido por este capítulo de hoy, no olviden suscribirse, darle al botón me gusta, y dejarme sus comentarios, hasta luego,